¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que este no va a generar tanto interés y probablemente cuando hagamos el de las islas británicas tampoco tanto afectó como sí que en general el de la semana pasada con los países, naciones, provincias, estados independientes de la península ibérica. Que sé que había bastantes ganas de verlo y hoy tenemos los estados de Francia. Que bueno, básicamente, Francia como tal, al igual que España, quizá no se podría considerar un país, pero sí que era la corona francesa. Y desde luego, lo que estamos viendo aquí representado en cierta medida son las tierras que directamente controlaba la corona francesa y que vamos a ver también mencionado varios elementos que van a conceder cierto grado de contenido único al país de Francia. que ya conocemos en Europa 1 Series 4. Principalmente, por ejemplo, el tipo de vasallos nuevos que tienen los que habéis jugado con Francia en Europa 1 Series 4. Ya sabéis que existen los apanajes, algo así como los infantazgos, que eran básicamente territorios que concedía la corona de Francia de manera temporal a algunos de los miembros de la Casa Real, a algunos de los familiares, a condición de que, pasado cierto tiempo, volviesen a ser parte de la corona. Entonces, vamos a ver presentes dos tipos de vasallos en el mapa de Francia. No sé concretar cuál es cada uno. En el EU4 ya digo que hay algunos casos. Pero como digo, va a haber vasallos estándar, como en el resto de vasallos que nos podamos encontrar en Europa 1 Series 5. Y vamos a tener también ese tipo de vasallo extra, ese vasallo especial que es el infantazgo, el apanaje. Y que, como digo, la idea es que vuelva, eventualmente, a ser parte de la corona francesa. Entonces, todo esto es el mapa político de estados independientes o estados con los que podemos jugar de alguna manera. Y bueno, tenemos a varios de los sospechosos habituales. Borgoña, por supuesto, tenemos Nevers, la propia Francia. Obviamente, Auvergne. Y lo más destacable aquí no deja de ser, en cierta medida, el que, a nivel de color, pues son muy, muy parecidos a Francia. En el sentido de que se nota que son vasallos, ¿no? Y que, en el EU4, pues cada uno tenía un poco su propio color y era más parecido. Podríamos identificarlos de forma más vistosa. Pero bueno, como aquí, como digo, han optado en Europa 1 Series 5 porque los colores de los vasallos se asemejen bastante al propietario principal, ¿no? Luego tenemos, pues, países que claramente van a ser independientes. Aquí, Tania, ¿no? Que, si no me equivoco, caerá en manos de los ingleses. Lo mismo pasa con Normandía, etcétera. Ya sabéis, está por suceder toda la guerra de los 100 años. Y bueno, al sur, pues, tenemos al Papa, al State, ¿no? A los estados pontificios, por aquí abajo. En Avignon tenemos a Provenza, Independiente, Genoa, Saboya, etcétera. Países que luego, pues, en parte serán parte de Francia, parte de Italia, parte de Suiza. Y luego, por supuesto, aquí en el norte, el franco condado. Curiosamente, Flandes parece que es algún tipo de vasallo también de Francia. Aquí en el norte, no sé si se aprecia. Vale, que está de color azul. Brabante, en cambio, ¿no? Entonces, bueno, me hace pensar que igual es algún tipo de vasallo en estas fechas. Así que nada, este es un poco el mapa político, ¿no? Tenemos, por supuesto, Inglaterra acechando al norte tanto en esas islas del Canal de la Mancha como en esto, que no sé si es Calais. El paso de Calais o es prácticamente eso, no lo sé, la verdad. En fin, la fecha es 1337. Dicen que estaban pensando optar por una especie de organización internacional parecida al Sacro Imperio Romano a la hora de crear un sistema único para Francia, que fuese un poquito la corona de Francia y que tuviéramos que lidiar con él. Pero bueno, han optado por ese punto intermedio de tener un tipo de vasallo especial, etcétera, ¿no? Aquí vemos el mapa de localizaciones, la unidad menor del territorio, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones. Obviamente es una absoluta barbaridad, ¿vale? No sé, tampoco, no conozco apenas Francia. La verdad es un país que tendría que visitar más, probablemente, quizá lo haga en algún punto de mi vida, algún punto que no. Pero bueno, lógicamente decir, por ejemplo, Bretaña, que si no me equivoco eran unas cuatro provincias, incluido Rohan, ¿no? Que tiene alguna referencia, como ya sabéis, al Señor de los Anillos en el EU4, pues supongo que eso volverá de alguna manera. Y tenemos Brest por aquí, Nantes, pues sitios así un poquito más famosos, Orleans, ¿no? Bueno, recordad que está todo el tema, entiendo, de contenido de la Lama de Orleans, de Juana de Arco. Figura súper, súper clave en estas fechas. Como es clave también el tema de la religión en Francia, ¿no? Que cosa que ya conocéis, ¿no? El tema de los Lolardos, de los Hugonotes, Calvino... Todo el tema de la reforma súper, súper importante en Francia, que yo creo que sea un elemento muy, muy distintivo del país a la hora de crear contenido, ¿no? Pues Bien, Tull, Nancy, sitios por aquí, Verdun, sitios famosillos, que nos suenan obviamente de distintos episodios de la historia de Francia. Nevers, Turén, luego por supuesto Burdeos, por aquí. No hay nombres súper largos que no se alcanzan a leer, la verdad. Y, bueno, pues no sé, Provenza, por supuesto, Torón. Trondon, donde, por cierto, se construyó buena parte, se construyó un montón de barcos españoles históricamente. Así que, bueno, ahí está ese detalle, ¿no? Aquí tenemos el mapa de provincias, ¿vale? Pues obviamente agrupaciones mayores de localizaciones, Cornwall, Chanobus, Caen, Rouen, Alençon, Orleans, París, lógicamente, ¿no? Arras, ahí en el norte. Y, bueno, pues aquí tenemos, como digo, agrupaciones un poquito más grandes de territorio, con las que ya veremos cómo lidiamos eventualmente, ¿no? De momento, pues, no sabemos nada, ¿no? Dice, por ejemplo, que están abiertos a recibir algún tipo de feedback, como no podría ser de otra manera. Por ejemplo, que se diga Artois en vez de Arras, Ayu en vez de Angers, etc. No sé si, por ejemplo, se españolizarán los nombres en la localización castellana, española, que diga. Aquí tenemos el mapa de clima, no hay mucho que decir, principalmente clima oceónico, excepto en la zona del sur, las playas de Marsella, Tolón, etc. Pues, obviamente, el clima mediterráneo. Yo creo que, generalmente, pues tenemos clima continental, incluso aquí subcontrópical. Curiosamente, no sé qué tipo de zona especial hay allí para que se desarrolle este tipo de clima, pero bastante curioso. Tenemos aquí el mapa topográfico. Un país, obviamente, muy, muy, muy llano y predispuesto para el desarrollo. Con esas zonas montañosas en aquellos vasallos que ya sabéis que son súper interesantes para hacer guerras contra Austria, por ejemplo. Que complica tanto, pues, por supuesto, la invasión de la región italiana. ¿Vale? Y, finalmente, tenemos aquí el último mapa terrestre, ¿no? El mapa de vegetación. Aquí sí que hay un poquito más de variedad. Un montón de zonas de granjas, como digo, súper predispuestas para el desarrollo. En el norte de Francia. Y, en general, pues, un país bastante boscoso, con zonas muy, muy, mucho más densas, ¿no? En estas zonas del sur, que aparte son montañotas, como ya hemos dicho. Así que, bueno, súper interesante para pelear por allí, quizá. Incluso establecer nuestra industria maderera. Y, bueno, flipante también el mapa cultural. Yo es la primera vez que veo este tipo de mapa. No sabía que Francia era tan variada culturalmente. Culturalmente, por supuesto, soy consciente de que hay distintos acentos y distintas costumbres, como en todo país de hijo de vecino. Pero, desde luego, obviamente es un país que pasó por un esfuerzo de nacionalización y de centralización absolutamente brutal. Probablemente de los esfuerzos más grandes de creación o ejemplos de creación de estado o nación más grandes y emblemáticos que conocemos en la historia de la humanidad. Y, por supuesto, la cultura francesa, pues, está muy homogenizada, quizá, a día de hoy, ¿no? Pero, bueno, ya veis que históricamente, pues, hay un montón de culturas presentes, por lo cual, muchos que le había llamado la atención la variedad de que está presente en la península ibérica, pues, aquí, obviamente, es una absoluta locura también, ¿no? Tenemos normandos, picardienses, francien, pues, supongo que serían los francos un poco, no sé, gascones, languetocianos, provenzanos, alpinos, en fin, hay un montón de variedad, casi, casi, equivale a propios estados o a regiones más inferiores, ¿no? Obviamente, el mapa religioso, pues, un poco como pasaba con el caso de Flandes, pues, obviamente, es un país muy, muy, muy católico. Están pensando, quizá, representar alguna presencia lolarda, que era una herejía que estuvo bastante presente durante la Edad Media en el país de Francia. Y, en este caso, pues, como veis, es absolutamente dominante la religión católica. También va a haber judíos en el juego, como pasa también en la península ibérica. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es la región dominante. Hay minorías religiosas, por supuesto, sobre todo, como digo, judíos. Y, como digo, esto es algo que notablemente va a cambiar a lo largo del curso del desarrollo del juego, porque, como ya sabéis, pues, pese a que Francia acabó siendo un país católico, es un país en el que la religión, la reforma, pega muy, muy, muy duro. Y que, bueno, como ya sabéis, hubo unas guerras religiosas internas absolutamente brutales. Y que yo creo que van a estar representadas también en el juego de lanzamiento. Han dado un poco a entenderlo. Y, como digo, otro elemento más de diferenciación de contenido, en este caso de Francia, respecto a otros países. Tener ese contenido exclusivo único, que entiendo que también estaba presente en la guerra de los 100 años, eventos relacionados con Juana de Arco, etc. Entonces, como vemos, los países poco a poco se nos van detallando a nivel de jugabilidad y a nivel de tener elementos únicos, que se agradece un montón. Mapa de materias primas. Aquí, sinceramente, no sé muy bien qué opinar. Sé que Francia es conocida por el vino. Y, bueno, pues bastante variedad, podemos observar. Tenemos legumbres, pescado. Hay por aquí presentes unas minas de oro, pero, por lo visto, el descubrimiento de las mismas fue bastante moderno. Bueno, entonces probablemente no estén aquí en la versión final del juego. Tenemos olivas, tenemos mucho vino. Lógicamente tenemos hierro, lana, caballos, fruta, un poquito de todo. Así que, bueno, obviamente también bastante madera. Mapa de mercados. Tenemos, obviamente, dominando el mercado de París. Y al sur tenemos presentes el mercado de Bordeaux. Y buena parte del sur de Francia, pues parece que lo ocupa también el mercado de Barcelona. Aquí lo que nos dicen es que las ferias de campaña habían sido reemplazadas por París, como el nodo comercial principal de la región. Ya que estaban creciendo las tierras de la corona, ¿no? Ya está experimentando Francia ese proceso de centralización. Y aquí tenemos el mapa de población. Obviamente con muchísima concentración de población en París. También por aquí, en distintas ciudades, notablemente bastante más poblado Francia que la península ibérica. Y es algo con lo que tendremos que jugar también, ¿no? Y por cierto, aquí nos presentan una vista nueva. Aquí si haces clic, obviamente estos mapas no son finales ni mucho menos. Si haces clic en Francia, estando en el mapa de población, pues se va a concentrar todo mucho, mucho a la población. Y se destacan las regiones que están directamente controladas por Francia, ¿vale? Así que esto es todo un poco por hoy. La semana que viene nos iremos a echar un vistazo a Polonia y la región del Báltico. Que yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo a nivel religioso. Es una región que todavía no había sido del todo cristianizada. Estaba por ahí presente o está a punto de estar presente, si no me equivoco, la Horda Teutónica. Perdón, la Horda Teutónica ya mezcló líneas temporales. Entonces, una región en la que va a estar presente, pues como digo, la Horda Teutónica. Un reino de Litonia pagano. Y obviamente por ahí cerquita los rusos, ¿no? En fin, poco más que comentar, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.